El cantante almeriense más internacional David Bisbalo junto al dúo colombiano Kali y el Dandy graban un remix de la canción Gol para que se convierta en el himno de la afición española de la próxima Eurocopa 2012 de Ucrania y Polonia que se celebra entre el 8 de junio y el 1 de julio. No hay dos sin tres es el título de tema musical y como no podía ser de otro modo hace referencia a los triunfos de España en la Eurocopa del 2008 y el Mundial del 2010. La localidad escogida para grabar el videoclip ha sido Sitges en la que hoy ha paseado por sus calles una vorágine de vecinos y fans que querían acompañar al popular cantante en esta experiencia. David Bisbal vuelve a ofrecerse para animar un evento deportivo y acompañar a La Roja en este trascendental campeonato. El tema musical, sin los toques y las variaciones adaptadas para la ocasión, ya arrasaban las pistas del aire españolas y sudamericanas. Gracias. 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 Gracias.